¡Hola! Bueno, pues te cuento de volada. Resulta que lo que estás a punto de ver es la segunda parte de un video que ya está publicado. Pues te recomiendo que lo vayas a ver primero y luego regreses aquí. O haz lo que quieras, pero ve los dos. Te lo dejo acá o si no, en mi canal es muy fácil que lo encuentres. Ya, eso era todo. ¡Disfrútalo! Vayamos al modo de vida. En Chile, los gimnasios después de las fiestas patrias están a reventar. Esto se debe a que las fiestas patrias de Chile se celebran cañón. Son el 18 y 19 de septiembre, pero no conformes con tener dos días de celebración. Agarran también el 17 y el 20. Es totalmente perfecto. Es lo mejor. No hay clases, no hay trabajo, hay bebida, comida y fiesta por todas partes. Es como otra Navidad. Me encantó. Por cierto, si no han ido a ver mi video de cómo la pasé en las fiestas patrias en Chile... Bueno, siguiente punto. Los perros callejeros. Hay muchísimos perros callejeros. Yo sé que en México también, pero espérense. Voy a un punto con esto. La diferencia es que en Chile, según lo que pude ver, según mi percepción estando allá, la gente los respeta muchísimo, los cuida, los quiere. Me pude percatar más de esto en invierno, ya que aunque el perrito no tuviera casa ni dueño, no importaba cuál, todos tenían suéter. Y la gente los acariciaba, les daba de comer y no sé qué onda con esos perros. A lo mejor no va tanto al caso esto, pero son súper inteligentes. O sea, cruzaban la calle cuando el semáforo de los peatones se ponía en verde, se subían a los autobuses y se bajaban como en la siguiente parada, como si ya supieran qué onda y todas las personas estaban como de... normal. O sea, divinos. Sismos. Los chilenos están súper acostumbrados a los sismos. Casi que tiene el mismo efecto en ellos que tiemble a que vibre su celular. Antes de llegar a Chile yo creí que me iba a escandalizar muchísimo porque en México los temblores representan mucho más peligro que en Chile. El tipo de construcciones no está como preparada para eso, ya que no es en realidad un país sísmico. Al contrario que Chile, que sí es un país sísmico, está súper preparado para eso. Si sus construcciones no cumplen con ciertos requisitos súper exigentes, no hay construcción. Y listo, fin de la historia. En los casi seis meses que estuve ahí, viví tres sismos súper fuertes, supuestamente, como cinco temblores, pero tres de ellos fueron fuertes. Dos de ellos cuando yo estaba dormida. Dormida no, muerta casi. Y aún así me despertaron. Pero como que fui súper chilena en ese momento. Fue como... Y continuaba con mi sueño. Bueno, siguiente punto. La policía. Yo a México lo amo, lo adoro, me encanta, me quiero casar con él. Pero en este punto... Tristemente en México la policía es casi como un sinónimo de corrupción. Estoy segura que no todos los policías son así. Y que hay muchos que hacen muy bien su trabajo. Pero en general la percepción que se tiene al respecto es de desconfianza. Por varias cosas que han pasado. Por su parte, en Chile los policías son conocidos por demostrar un desempeño de alto rango a nivel internacional. Compitiendo con potencias mundiales como Estados Unidos. Es considerada una de las fuerzas de orden y seguridad más confiables y preparadas internacionalmente. Y dentro de Latinoamérica cumple con la responsabilidad de ser la institución mejor evaluada y ejemplo para otros países. Además, muchos de los carabineros son súper guapos y tienen un cuerpo que te mueres. Tú no sabes si estás viendo calle o pasarela. El chavo del ocho. A los chilenos les causa mucha simpatía el chavo del ocho. Y es uno de los temas de conversación que si vas a Chile siendo mexicano, sí o sí vas a tener en alguno o muchos momentos de tu vida. Mientras aquí en México no hablamos mucho del chavo del ocho. Lo conocemos, lo vemos, a algunas personas les da igual, a otros nos gusta. Pero tampoco es como la sensación. Y lo mismo pasa con rebelde. Bueno, mis amigos de la clase me llamaban y me decían, oye una consulta. Ah, porque dicen una consulta, no como nosotros que decimos, una pregunta. Ellos dicen, oye una consulta. Entonces me decían, ¿qué es un tinaco desparramao? A propósito, ¿está tu papá? ¿Le viene a cobrar la renta? Sí. ¡Apá! ¡Ya llegó el tinaco desparramado! Y yo les decía, esto es un tinaco y esto es estar desparramado. También me preguntaban, ¿qué onda con la torta de jamón? Y bueno, eso ya se los expliqué a ustedes hace rato. Y más preguntas del estilo. Tenía unos amigos que durante la clase se ponían a ver capítulos del chavo del ocho en YouTube muertos de risa. Me encantó. Otra de las cosas que estando allá me llamó la atención debido a la gran diferencia que hay, es que yo creía que vivir en la capital, o sea en Santiago, iba a ser un poco abrumador. Ya que así me siento yo cuando voy a la Ciudad de México. Me gusta mucho y me gusta ir de vez en cuando, pero sí llega un momento en el que siento que hay mucha gente, mucho tráfico, mucho movimiento, como que todos traen como un acelere interno. Y en Chile no me pareció nada de eso, o sea me pareció que para ser una capital es bastante tranquila. Aunque bueno, eso era un poco de esperarse porque pues mientras en Santiago hay 7 millones y cacho de habitantes, en el DF hay más de 20 millones. Entonces la verdad ahí sí era de esperarse. Bueno, ahora vayamos a las cosas que yo decía que a los chilenos les sacaba de onda. En sí se quedaban como mi hermano en los videos de modismos que hice anteriormente. Si no los han visto, píquenle aquí, se van a abrir creo que dos cosas en donde van a ser el video 1, video 2, bueno ya X, ustedes saben. X. Así se quedaban los chilenos cuando yo hablaba. Cuando dices salud después de que alguien estornuda, o provecho después de levantarte de la mesa tras haber terminado de comer, o mientras alguien más está comiendo. Cuando yo decía esas cosas a los chilenos, como que yo veía que se les hacía raro, y nada más me contestaban como gracias, pero medio así confundidos. O bueno, como incómodo, ¿sabes? Después ya me explicaron que no es una costumbre como tan fuerte como en México. En México si se escucha un estornudo, todos dejan de prestar atención a lo que estén escuchando o a lo que estén diciendo, se enfocan en decirle a esa persona salud. Incluso si no lo dices, como que te sientes que te falta algo. Pero como que eso casi nunca pasa, porque en realidad tu boca cobra vida propia y lo dice. O sea, ni te das cuenta, ya lo dijiste. O sea, en los salones de clase, cuando uno estornuda, se interrumpe la clase y se escucha salud, 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 salud. Y un gracias después de todos los salud. En Chile, cuando un compañero de mis salones tornudó, yo fui la única así como de salud. Y me impacté, así fue como de... O sea, empecé a viajar por el tiempo porque no escuché otros salud al lado de mí, en frente. O sea, y luego me contestó gracias, pero así como medio incomodillo el asunto. Bueno, lo siguiente no me pasó a mí, sino que lo escuchaba de las anécdotas de mis otros compañeros mexicanos. En México, cuando llegas a un lugar, a un establecimiento, a... no sé. Y hay alguien random, así, lo conozcas o no lo conozcas, es como de buenos días. O si es tarde o noche. Buenas tardes. Buenas noches. Ajá. Y la persona responde igual. Buenas tardes. En Chile solo es hola. A todos les acaba de onda menos a mí porque yo nunca digo buenas tardes o buenos días. O sea, si estoy en una situación muy formal, lo digo. Pero si no, siempre digo hola, hola, hola. No sé. Decir buenas tardes, buenos días y eso se me hace muy señora y pues, obvio no. Una cosa que dije muchas veces en público en Chile y que todo mundo me volteaba a ver como de... ¡No! La frase, la hora pico. La cosa es que yo decía hora pico que en México es una expresión que se refiere a congestiones en la vía pública, sobredemandas de autopista, saturación de transporte público. Eso básicamente. Mientras, en Chile la palabra pico es una vulgaridad. El pico es la manera corriente de referirse al aparato reproductor masculino. Por consiguiente, la hora pico tiene otro significado que ustedes pues ya entenderán cuál es, ¿no? La siguiente cosa no me pasó a mí porque yo nunca la digo o casi nunca creo yo. Y es la palabra mande. En México es una expresión de cortesía. Quienes fueron criados bajo la tradicional educación del siglo XX recordarán que los niños que contestaban a un adulto, al llamado de un adulto diciendo qué, les decían... No se dice qué, se dice mande. Y estos niños eran considerados maleducados o irrespetuosos. ¿Qué? Oye, ¿qué? No se dice qué, se dice mande usted, menso. ¿Mande usted, menso? En Chile cuando alguien responde mande, que de hecho nadie lo hace, o sea, solo los mexicanos. O sea, así nos detectan. En Chile, si alguien responde mande, lo sienten como que esa persona se está rebajando. Como que está siendo demasiado sumiso. Entonces, les parece raro y un poco incómodo que alguien les diga mande porque es como de, a ver, tranquilo, tranquilo, estamos juntos en esto. Y aquí en México es algo muy normal, pero pues yo no como que nunca lo uso. O sea, yo digo eu. Y esas, qué calor, Dios mío, qué calor. Y esas serían varias de las diferencias entre México y Chile, que me acordé, que vi durante mi intercambio. Seguro hay más, pero esas son las que más me llamaron la atención y que me acordé en estos momentos de la vida. Así que eso sería todo, espero que te haya gustado, coméntame qué es lo que piensas al respecto. Nos vemos en el próximo video.